Bueno, esto fue una idea de sistemas móviles, porque fue tanta la gente que la repercusión que tuvo estos cursos de capacitación que intentamos que la gente que no salió seleccionada también tuviera la oportunidad de tener, aunque sea, un pequeño curso de capacitación. Nosotros vamos a trabajar estos dos días, martes y miércoles, en turnos de mañana y tarde, con unos cursitos de cocina italiana para 20 personas cada grupito, o sea que vamos a tratar de capacitar a 80 personas acá en el SIC. Así que bueno, la verdad que fascinado con la gente, con los chicos, con Tartagal. Bueno, este es un lugar, para mí es muy especial, porque yo viví dos años aquí, en el año 2006 y 2007. Así que bueno, muy contento con la gente por la repercusión que hemos tenido. Es nuestro octavo destino ya con sistemas móviles educativos. La verdad, felicitar a la municipalidad, porque hizo una gestión muy buena para que nosotros estemos aquí, porque cuesta mucho que la unidad móvil esté, hay muchísimas localidades que lo quieren, así que indudablemente han hecho muy bien la gestión y estamos aquí estos 15 días. Bueno, superando las expectativas del llamado con alumnos, ¿no? Porque muchísima gente vino. Mirá, hubo más de 250 personas en la preinscripción, nuestro cupo es de 45, así que un poquito estuvimos desbordados. Gracias a Dios, eso habla un poco de lo que la gente quiere capacitarse y quiere progresar en la vida y tener una mejor calidad de vida. Por eso también eso hace que nosotros tomamos la responsabilidad de apostar un poquito más, tratar de capacitar más y bueno, tener estas pequeñas reuniones con los chicos que ellos puedan aprender. Yo hace de las 9 de la mañana que estoy con ellos, me han matado a preguntas, realmente estoy sorprendido con las ganas que tienen de capacitarse. Así que bueno, muy contento, vamos a ver el resultado final, creo que va a ser bárbaro, vamos a hacer 4 pastas diferentes, con 4 salsas diferentes, así que hablamos un poco de la cocina en general, de las dudas que ellos tienen de la gastronomía. Bueno, estos cursos pequeñitos es de la gente que quería, que ha quedado fuera del listado del móvil gourmet. Y el móvil gourmet, ¿tienen también en este momento alumnos que están trabajando, estudiando ahí? Sí, bueno, esos cursos ya van a ser ya con mucha más capacidad de carga horaria. Vos imaginate que los 15 días que nosotros vamos a estar aquí, en la carga horaria equivale a un cuatrimestre entero en cualquier escuela gastronómica. Así que los chicos van a tener un montón de oportunidades para poder aprender. La calidad de nuestros cursos son excelentes, somos muy exigentes. Si bien esto es gratuito, cuesta muchísima plata traerlo al interior, así que nosotros creo que le damos el nivel y la excelencia que se merecen estos cursos de capacitación. De todas formas, junto a las profes que tenemos, que realmente me tengo que sacar el sombrero yo como director de sistemas móviles porque hacen un trabajo realmente muy bueno con la gente. El convivir no es fácil, convivir 15 días todos los días, 4 horas. Sin embargo, se logra algo espectacular que es que los chicos abran sus cabezas, tengan una posibilidad de un futuro mejor. Nosotros trabajamos con la gente del gobierno a través del desarrollo económico, del Ministerio de Trabajo. El día que ellos terminen, nosotros somos los intermediarios para que ellos presenten sus proyectos, sus microemprendimientos y el gobierno les pueda dar una mano en esa cosita que falta, que a lo mejor es o en la parte económica o algo para que ellos puedan surgir. Bueno, los chicos que están acá en el SIC Norte, ¿solamente van a tener estos dos días de pequeños cursos o también han seleccionado los otros chicos que han quedado fuera del Marvin Gourmet? Bueno, hemos seleccionado 80 porque también nosotros nos vamos a ir a una escuelita que nos va a definir la municipalidad. Esto lo hacemos en cada destino donde estamos. Alguna escuelita bien alejada que esté o en el monte o en algún lugar bien alejado donde realmente necesiten. Y también nos vamos a trasladar uno o dos días a ese lugar. Así que bueno, ahora estamos esperando que la municipalidad nos defina donde realmente, si bien es en muchísimos lugares donde está la necesidad, pero bueno, lamentablemente tenemos el tiempo para uno. Y bueno, yo personalmente con Ricardo Diacuzzi, que es el director de la Escuela del Gourmet, vamos a ir a capacitar a esta gente, a estos chicos o a la gente que le haga falta en esa escuela. Así que sí, van a ser estas 80 personas por ahora. Sé que la municipalidad quiere que en poco tiempo la unidad móvil vuelva, porque bueno, justamente por la cantidad de personas que han quedado fuera de la capacitación. Pero bueno, eso depende de la municipalidad, con el gobierno de la provincia, para ver cómo podemos hacer que la unidad vuelva.